La historia de la historia La historia de la historia Pero hoy con el mar más fuerte me daba buenas sensaciones Esas lubinas me ignoran pero no me rindo Continuo pescando en lugares que siempre ignoro Cuando el mar está más tranquilo La historia de la historia Hoy tuve suerte Este lugar me lo ha enseñado mi amigo Manolo Los fondos marinos de Alicante van cambiando a medida que vas hacia el norte o hacia el sur Siendo el sur, que hasta ahora conozco, un fondo marino más bajo y con aguas más turbias Personalmente voy variando mucho de lugares y en cada salida voy aprendiendo y descubriendo nuevas zonas A veces tengo suerte y caigo en un buen lugar La historia de la historia El dentón empieza a luchar y pierdo la tensión Bajo desesperadamente a ver si veo dónde se ha metido Pero la visibilidad es horrible y desaparece Comienzo a realizar bajadas rebuscando cualquier indicio del dentón Veo polvo en suspensión pero ni rastro del dentón Todavía no sé cómo se ha podido escapar Ya casi sin esperanzas Siento que los peces están nerviosos Y logro dar con el dentón tumbado en el fondo Alegría máxima junto a mi amigo Manolo Un nuevo lugar y nueva compañía Muy afortunado de tener gente que comparta su tiempo conmigo La carnada es un buen indicativo Por lo que realizo una espera hasta que logro ver un depredador a lo lejos Intento llamar su atención en un acto desesperado Recurro a un tiro largo Y bingo Tras hablar con mi amigo Isaías Vuelvo al fondo en busca de fortuna Hago las esperas teniendo en cuenta varios factores Pero como en este caso Las cosas suceden de otra forma La suerte estuvo de mi lado Y justo miré en la dirección adecuada En el momento adecuado Estando al descubierto Si algo me ha demostrado Alicante una y otra vez Es que cerca de la orilla se puede pescar En esta mañana ya había logrado ver algún dentón Pero siempre a mi espalda y lejos En este caso Música Quizás este pez sea el que más capturo cuando soy consciente de que no voy a pescar nada mejor Es muy fácil de pescar y está riquísimo Música Analizo la grieta para no romper la varilla y freno las gomas Música Disfruto el encuentro y les doy una oportunidad Si vuelven a la espera intentaré coger el mayor del banco Música Así es mucho más satisfactorio Música Creo que es el mayor pero el tiro ha sido muy malo Música 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 Últimas bajadas de la tarde junto a mi amigo Isaías Me ha dicho que aquí puedo ver algún dentón Música 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 No he podido ver si el tiro es bajo por lo que no quiero darle tensión Música 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 Un bonito dentón Una especie que me cuesta mucho capturar Música 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 Música